Hola, hoy les traigo un nuevo video en donde aprenderemos la ancestral técnica del pellizco. Esta es una técnica manual que nos sirve para modelar solamente ocupando nuestras manos y el sentido del tacto. Lo primero que haremos será tomar nuestra masa, esta está previamente amasada, y le daremos una forma circular. Para eso ocuparemos nuestras palmas de las manos y comenzaremos a golpear para darle una forma ovalada. Con una mano sostenemos, vamos girando y golpeando, como dándole pequeños abrazos. Cuando tengamos ovalada ya nuestra pellizco, lo que haremos será aplanar una parte, dejándola caer sobre nuestra superficie. Con este pellizco vamos a obtener una forma similar a un cuenco. Entonces cuando ya tengamos lista nuestra cara plana, humedecemos nuestras manos, nuestra pella, y comenzamos a hacer el agujero, y en el centro empezaremos a hundir nuestro pulgar y a girar. También podemos hacerlo de un solo viaje. Humedecemos un poco más nuestras manos y vamos presionando y girando. La técnica del pellizco consiste en que nosotros vamos a formar nuestra pella, ¿cierto? Le vamos a dar esta forma ovalada. Y luego de eso vamos a introducir nuestro dedo, buscando la base. Y comenzando a hacer este movimiento con nuestro pulgar, desde la base siempre hacia arriba. Lo hacemos progresivamente, con calma. Si vemos que se nos agrieta, podemos humedecer un poco más. Se me seca y agrieta, porque donde estoy está un poco caluroso y la pella se está secando rápidamente. Por eso nos apoyamos con un poco de agua. Y vamos a continuar levantando nuestras paredes desde la base. Hacia arriba. Ahora, hay una forma que a mí me gusta también trabajar, es tomando nuestra pella y con nuestro pulgar en el interior vamos levantando y con nuestros dedos vamos presionando desde el exterior. De esta forma. Vamos girando y vamos apretando. Podemos combinar ambos movimientos con el pulgar y con nuestros dedos haciendo presión desde el exterior. Cuando se nos agriete debemos tratar de ir reparando en el momento utilizando siempre agua. Una cosa importante de esta técnica es procurar que que todas las paredes y la base tengan un mismo grosor, que queden parejitas. Por ende, tenemos que ir siempre atentos e ir sintiendo nuestra pieza. Reparamos un poquito nuestros bordes. También con nuestro pulgar podemos ir emparejando y levantando desde el exterior. Vamos a continuar con nuestro pulgar levantando desde la base hacia arriba procurando siempre siempre de que las paredes y la base queden de un mismo grosor porque si nos queda irregular se nos puede agrietar en el momento de que nuestra maceta se esté secando. iremos levantando las paredes de a poco Hemos aprendido la técnica del pellizco es una técnica bastante simple donde solamente utilizamos nuestras manos agua y principalmente nuestro tacto esta técnica también nos permite desarrollar precisamente este sentido así que mientras más nosotros practiquemos mientras más nosotros modelemos más desarrollo le daremos este sentido y por ende mejoraremos la técnica al realizar nuestros trabajos. Tenemos que procurar de que nos quede todo esto bien parejito y para ir terminando definiremos los bordes superiores que nuestra pieza nos quede lo más parejita posible podemos darle estos golpecitos también para ir compactando a veces los bordes quedan débiles y se trizan y ya tenemos casi lista ya nuestra pieza revisamos que todas las paredes estén con un mismo grosor podemos ir sintiendo cierto y ya nuestra macetita mini maceta tipo cuenco está lista si queremos obviamente podemos darle más definición pero lo importante era que vieran la técnica para modelar y levantar darle forma a nuestra maceta tenemos casi tenemos casi lista ya nuestra nuestra maceta podemos seguir definiéndola pero ya está bastante lista y esa es la técnica del pellizco espero que hayas aprendido y si te gustó este video no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video hasta pronto hasta pronto Gracias.